¡Hola mi querida amiga! ¡Ani! Aquí tu amigo de corazón, Saxo Man y los Casanovas Queremos felicitarte por tus cumpleaños mi querida Ani Que Dios te bendiga y se cumplan todos tus deseos ¡Feliz cumpleaños Ani! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Hoy te vengo a cantar! ¡Las estrellas y la luna! ¡Resplandecen en tu ser! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásala bien! ¡Y tu familia o amigos también! ¡Hoy es tu santo y yo brindaré! ¡Y contigo siempre estaré! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas abajo! ¡Y tus pies muévelos también! ¡Saxo Man y los Casanovas! ¡Puedes ser felicidad! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásala bien! ¡Y tu familia o amigos también! ¡Saxo Man y los Casanovas! ¡Desean felicidad! ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!